21 de enero de 2008 Como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad el ejército mexicano detiene en Culiacán, Sinaloa a Alfredo Beltrán Leiva Uno de los líderes del cártel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más buscados del país Junto con sus cómplices, Beltrán Leiva controlaba a peligrosos grupos de sicarios en distintos estados de la república Dirigía operaciones de transporte de droga y lavado de dinero Combatimos el narcotráfico y el crimen organizado para que la droga no llegue a tus hijos Gobierno de la República ¡Suscríbete al canal!